Fotografía, Instagram arroba Julián Gil la batalla legal entre Marjorie de Sousa y Julián Gil se ha prolongado durante un año. Su pleito inició en 2017 cuando la actriz demandó a su expareja exigiendo una pensión alimenticia para su hijo Matías, a partir de ese momento se desató una larga cadena de demandas, dimes y diretes que no pudieron quedarse solo en los tribunales y se hicieron de carácter público, por lo que todos conocemos aunque sea un poco de este conflicto entre los dos actores hace apenas unas horas Patty Ramosco, hermana de Julián Gil y tía del pequeño Matías compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía de la supuesta sentencia emitida por el juez, médicos y peritos que han estado tratando el caso de los actores, donde se aprueba que Gil pueda ver a su hijo sin la presencia obligada de Marjorie, el problema inició cuando la actriz de Telemundo impidió a su expareja que se encontrara con su hijo debido a problemas de salud. Incluso en una ocasión el pequeño tuvo que ser atendido por paramédicos debido a problemas respiratorios. En ese contexto, Marjorie alegaba que el infante no podía ser removido de su cuidado y que por lo tanto Sol podría ser visitado por el papá por un tiempo máximo de una hora y en las instalaciones del juzgado de lo familiar en la Ciudad de México, El día de hoy, tanto el actor como sus familiares celebraron la aprobación del juez para que el niño pudiera estar con él ya que de acuerdo al acta publicada por medios nacionales, Matías no requiere beber leche materna obligatoria para alimentación y que sus padecimientos no son impedimento para que conviva con su padre. Hoy con mucho amor y alegría comparto con ustedes que han orado junto a mi familia y han enviado mensajes de apoyo, que finalmente salió la sentencia, misma que hará posible que Matías reciba el amor que tanto merece. La justicia a veces tarda, pero llega y la verdad siempre sale a la luz como ven Julián si puede compartir con su hijo, ya es un hecho, expresó la hermana del actor en su publicación. De acuerdo al programa Despierta América, Julián declaró lo siguiente al respecto, Hoy gracias a Dios y al sistema de justicia mexicano salió la sentencia donde el perito médico se pronunció notificándole al juez que el estado de salud de Matías es saludable y que nada ni nadie impide mi sana convivencia con mi hijo. Querido Matí, pronto estaremos juntos, tus hermanos y familia te esperamos con mucho amor. Por otro lado, el mismo medio también publicó una supuesta réplica de parte de Mariory, quien a través de un comunicado aclararía que el documento compartido por la hermana de Gil sería No sería una sentencia definitiva sino un dictamen médico y que lamenta que se difunda información de su hijo sin su consentimiento, puedes ver el comunicado de la actriz y la declaración de Julián Gil Dando click aquí, Julián Gil Mariori de Sousa Pleito Legal Hijo Matías Tribunales ¡Suscríbete al canal!